Hola chicas, bienvenidos, bienvenidas a Susurro del Papel Mira, hoy os traigo un vídeo de inspiración Yo me inspiré en Scratchy Eva que ella me mandó hace poco, os dejo por aquí linkado el vídeo del intercambio con Scratchy Eva y me mandó un sobrecito que allí lo podéis ver hecho de sobre, o sea, un sobre con muchos sobres muy bonito, podéis pasarlo, entonces yo que tengo que mandar ahora un snail mail pues, con temática de verano, pues me inspiré en ese para hacer el mío que así me ha quedado esto es lo que yo quería enseñaros ¿Veis? es como una especie de loaded bag no es una loaded bag y se abre, por ejemplo este es un sobrecito hecho de acetato mira, se abre por aquí lleva velcro para cerrarlo este es otro y este es otro van adornados ¿Veis? es como una especie este lleva cuatro sobres por aquí le he pegado como es temática de verano pues como si fuesen escamas creo recordar que este es de Teddy creo que me lo mandaron en algún intern creo recordar y y este a su vez es un sobre grandote ¿Veis? que se abre por aquí aquí le he puesto un EGL que aquí va metido el lacito con el que cerramos el la carpeta aquí por detrás es otro sobre igual se abre este es uno este de acetato es el otro y este que es para abrir este hay que abrir este ¿Veis? que es este por aquí aquí empecé a experimentar con el 1, 2, 3 punch punch que es facilísimo pero yo no lo acababa de coger hasta que ya al final ya si le cogí el tranquillo bueno va decorado pues con con varios con pegatinas con con trocitos de de la colección de estampería de estampería era que yo tenía un un resto ¿Veis? por aquí igual y luego pues se abre ¿Veis? aquí le he hecho un bolsillo bastante que cogen bastantes cosas se lo he decorado esto se lo he sacado lleva muchos detallitos mirad esto está hecho con el glossy que que es craquelado lo hice sin darme cuenta y después me gustó porque parece que está como frío parece que está se hace a ver si lo podéis ver ¿Veis? se hace como si hubiese venido hielo y subiera así como hace el hielo pues igual aquí le puse un un globo este sería el segundo igual lleva tres sobres van decorados con diversas cositas bueno pegatinas cositas hechas por mí incluso conchitas cogidas de la orilla de la playa ¿Veis? aquí le puse un colgantito lleva perlita ¿Veis? y este igual lleva tres y el de en medio es el grande ¿Veis? y después a su vez pues los chiquititos van todos cerrados con puntos de velcro mirad este sería otro ¿Veis? os lo enseño aquí igual lleva un montón de de cositas esta etiqueta creo que me la mandó Eva no me acuerdo pero creo que sí ¿Veis? que yo así le puse piedrecita le puse aquí un colgantito un farol bueno pues temática de verano mirad aquí le puse también un banderín que me mandó alguien este sombrerito que me lo hizo Eva me mandó unos cuantos y yo le he querido pegar ahí este y desde el sombrerito le he colgado esta estrellita esta estrellita de mar esto es un un clip que se saque y que se mete y todo se puede volver a utilizar bueno quizá menos las pegatinas porque van muy pegadas esto es un caballito de mar a ver que va a embosar que me gusta un montón como ha quedado esto es una de las arandelas que me regaló Eva en un interés que es el de las grandes ¿Vale? ¿Veis? y por aquí creo que había bueno pues serán el siguiente ¿Veis? está embosado y queda como si fuera metal me encanta ¿eh? como ha quedado y el último que es este que mirad aquí también de una no es madera es como un cartón gordo que vienen le hice este delfín con otro también embosado que queda igual como si fuera metal ¿Veis? es muy chulo bueno pues yo le hice la letra que le haga en fin ah mira aquí está ¿Veis lo que os digo? el gloss y craquelado se queda así como fresco ¿Veis? queda como si fuese hielo verano todo eso lo embosé aquí le puse la luz del faro este también se abre así ¿Veis? y este a su vez pues también mira se ha despegado ahí le tengo que echar ahí un puntito de de pegamento porque al tirar el velcro se va muchas veces ¿Veis? y aquí otro bolsillo aquí le puse la palabra momento y esto hay que decorarlo todavía que me falta por decorarlo que es que ¿Sabéis qué? que le eché glossy y lo puse a secar porque si lo cerraba todo esto lleva un washi simulando la ola del mar aquí no me cogía el washi le tuve que poner otro que por cierto está lleno de virutillas no sé por qué y aquí el suyo en el medio azul y este pues esto ahora yo pues se lo pensaba llenar a la a mi penpal pues con cositas tales que así porque además tiene mucha ¿Veis? con bolsita por ejemplo ahí por ejemplo aquí en este le puedo meter esto todo esto va relleno con bueno pues con cositas ¿Veis? aquí por ejemplo pues no sé si queda pena pues le puedo poner por ejemplo este lo de aquí dentro este otro lo de aquí dentro en fin pues detallitos varios ¿Vale? entonces por eso se lo estoy preparando para aquí le podemos poner por ejemplo no sé pegatinas botones lo que queráis ¿Veis? que aquí también hay o tarjeta de project este se me ha robado porque hay algunos que hay que abrir primero el grande y después el chico igual que este hay que abrir este para poder abrir este pero bueno es un poco un poco juego ¿Veis? y así que se lo voy a llenar y después como tengo este lazo que le quiero colgar aquí unos unos char o unos cascabelitos pues atárselo aquí y esto es lleno de de cositas escraperas ¿Vale? y va a quedar bastante gordito le pensaba colgar aquí un char pero no porque esto es así entonces lleva char colgado por entremedio pero aquí no se los voy a meter dentro como si fuesen en una bolsita o en un por ejemplo voy a mandarle este tarrito lleno de corazones rojo y blanco estos que son al contrario blanco estos son blanco y rojo y estos rojo y blanco lo que pasa que quiero decorar el tarro en fin ¿Veis? y todo esto va a ir aquí luego también para meterle dentro para rellenar este pues os lo enseñaré en otro vídeo como lo hago pero voy a meterle estos alfileres que están hechos por mí como en 2021 del verano 2021 ve estos se pueden pinchar y también se pueden colgar si le pones aquí un mosquetón si le pones aquí un mosquetón también se le pueden colgar o si se lo pone ahí también se le puede colgar entonces hice este hice este en plata que pone verano aquí es como una especie de boya y este es la raspa de un pez a ver aquí que se me han enganchado las dos anclas aquí mira este en azul que lleva una estrellita de mar de las del teddy de plástico y esta ancla este que lleva en dorado una sirena y pone summer porque ya veréis en el otro vídeo que la no la encontraba de esto y tengo dos pero no venía ninguna summer 2021 también está ahí este que es inmensamente grande que pone besos dulces o dulces besos esto va así al revés de las cartas ahí pasa que está se vuelve lleva una piñita pompones en fin este es inmensamente grande yo este yo este lo cogería en el lomo así de un de un de un álbum o así depende de la anchura o en una página de un álbum bueno que deciros que este le adorné también esto con un brillantito veis este es otro que lo tenía aquí secándose que lleva aquí un caballito de mar y el broche es una sirena y este igual se abre y se cierra este de color plata veis que también y tenía aquí tengo otro mirad que le pegué ahí una florecita y aquí lleva esto un tarrito una sirena de espalda veis y este igual se saca para pinchar y se mete entonces todo esto pues irán también acompañando el el happy veis todo esto irá también acompañando el happy os dejaré linkado como yo hago esto para que se pueda colgar y se pueda meter a ver no sin esfuerzo porque los chicos son muy 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 complicados yo no tengo la herramienta adecuada para esto me son muy fáciles esto me son muy fáciles hacerlo incluso los plateados también son fáciles pero los dorados chiquititos la verdad es que hay que trabajarlo y los dedos de apretar de aguantar esto corta pues la verdad es que un poquillo pero vamos se pueden hacer porque hay cosas más difíciles que vosotras estáis hartas de hacer que a mí me dejáis con la boca abierta las cosas como son y yo a lo mejor pues no tengo la paciencia para hacerla entonces pues hice todo esto aún me quedan por hacer tengo por ahí más más cosas de estas entonces ahora lo que voy a hacer en una bolsa de estas que era de las que han venido de de aliexpress esto es que me da una pena porque es que encima le ponen esto aquí que es que no cuando lo despega y estas son de las mejorcillas que no si os fijáis no hace tanto ruido como las que son de celofán celofán y si no pues cogeré otra bolsa yo es por quitar plásticos del medio es que se despega y se quedan mal pero bueno esto lo dejaré en la parte de atrás y no sé porque es que esto se queda asqueroso no sé si con un trapo con alcohol merece la pena quitárselo aquí le voy a meter un cachito de papel a ver si encuentro algunos estos son las sobras que me han quedado de de hacer las sobras que me han quedado de hacer los sobres con un cachito de esto estas son las sobras que me han quedado pues ahora lo aprovecharé y cortaré para ponerlo aquí a la medida así así lo cortaré y aquí le engancharé pues por ejemplo un par de ello y en otro pues le meteré otro par y así vale y bueno para ir metiéndoselo aquí que me gusta mucho como queda y ya está nada más era para para enseñaros pues como me ha quedado mi interpretación de lo que a mí me mandó Eva Eva de Scratch Eva os dejaré linkado el canal para que vayáis y lo veáis porque me pareció una buena idea no estaba visto para un una loa de Bach y yo dije pues yo voy a hacer una loa de Bach pero en vez de con un sobre voy a hacerlo con cuatro y metiéndole más cositas que quede que quede gordito y me gustó la idea y esto es lo que me ha salido a mí veis aún me queda por rellenarle mirad este osito lleva aquí colgando un pececito de madera tiene muchos detallitos lo que pasa que eso que hay que ir viéndolo pues poquito a poco y este que se lo tengo que decorar tipo así este por ejemplo pone Díaz Loco no es para pegárselo por aquí y ya ponerle alguna cosita más pero eso que estaba allí hay otro que lo tengo que que pegar y ya terminarlo esta cintita es muy marinera si tengo cascabel en azul lo mismo le colgo un cascabel que nunca viene mal y y damos música a la vida cerrado por vacaciones aquí hay otro que pone historias de verano porque el Inter va de verano esto es un de crochet que no me acuerdo el nombre pero esto es como una muestra de crochet que me encontré por casa de mi madre y dije bueno pues la pego ahí que parece que queda muy fresquita en fin que tiene de todo un poco pues nada espero que os haya gustado si es así me queréis dar un like muchísimas gracias gracias a las nuevas suscriptoras gracias a las que siempre estáis ahí apoyándome si estáis de vacaciones que lo paséis fenomenal y nos vemos si queréis a la vuelta y en el próximo vídeo besos para todas cuidaros y hasta la próxima chao manita arriba chau chau